Cerrará sus ojos y empezáramos a adorar a Dios, porque hay un buen ambiente de Dios. Yo creo que la gloria de Dios se encuentra en el estar humano, ¿vale? Vamos a cantar alguna alabanza a toda la iglesia, así todos participamos y nos gozamos en el nombre de Jesús. ¡Gracias! Jesús es mi gigante, Jesús es mi gigante, que nunca se acaba de dar. Y aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Y aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque contra mí las estrellas, nunca dejaré de amarte. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, maldito un Dios. Señor, te adoro, te adoro, me adoro, te adoro, Señor, te adoro, me adoro, me adoro, maldito un Dios. Señor, te adoro, me adoro, me adoro, me adoro, me adoro, Señor, me adoro, me adoro, me adoro, me adoro, me adoro. Señor te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Señor, adoro.